¡Ave César! Respire, dale una copa al César, la necesita. No hemos cambiado. Venga, haz la foto cuanto antes, ¿eh? Lo mejor, profesor. Fijaos, ¿no es fenomenal? Perfecto. El bate, dámelo. Señor Handler, un obsequio para el único hombre que podría convertir a Homero en un éxito. Nuestro bateador, el señor Handler. ¿Se acuerda? Claro, cómo iba a olvidarlo. Ahí tiene una ventana, señor Handler. Seré elocuente, señor Masud, y estoy emocionado. Gracias. Y otra cosa, Deepak, la... la... la placa. Un buen profesor tiene poca historia propia que contar. Su vida pasa a otras vidas. Los profesores son los pilares de la estructura más íntima de nuestros colegios. Son más fundamentales que las piedras o que las vigas. Y siguen siendo una fuerza impulsora y una energía reveladora que nos guía en nuestras vidas. Gracias, señor Handler. Gracias. La verdad, yo... Se ha quedado sin habla por primera vez. No sé qué pude enseñarles, caballeros, hace muchos años. Pero gracias por este fin de semana. Ustedes me han enseñado algo... ...de un valor inestimable. Gracias. Por el señor Handler. Por usted, señor. Por el señor Handler. Por el señor Handler. Señor Handler. Gracias. Perdone su copa. Menos mal. Gracias. Ahora ya podemos...